Ella es Aidee del Pilar Llanos. Hoy recibe una pensión mensual y de por vida como exonerada política en la dictadura. ¿Por qué tiene un certificado firmado por el diputado Carlos Jarpa? En su carpeta incluyó este certificado del diputado de su zona, Carlos Abel Jarpa, en mayo del año 2001. ¿Le ha tocado emitir muchos de estos certificados, firmar, digamos, y entregar estos documentos a las personas que están solicitando la pensión? Nosotros hemos estado en contacto permanentemente, yo hablo de mi zona, con gente que nos... Sí, a la respuesta que usted me señala, sí. Pero lo hemos hecho siempre tratando de tener la mayor exactitud, a gran parte de ellos los conocemos. ¿Qué antecedentes pide usted para emitir uno de estos certificados? Muchos de ellos los conocemos. ¿Cuántos certificados calcula usted más o menos que ha entregado en los últimos años, de este tipo? Varios. 50, 100, 200, 500, 1000, unos 1000, más de 1000. ¿No tiene nada que decir respecto a eso?